Hola, ¿qué tal amigos? Somos la Libertad Musical de México y le mandamos un saludo a Oaxaca Musical. Saludos para todos los compañeros músicos, saludos para todos los compañeros músicos de Tlacolula, para los amigos que andan en el ambiente amplístico, vamos aprovechar el saludo para la gente que viene de Tapachula a Chiapas, para todos los chiapanecos que levanten la madera, la otra semana vamos a estar por ahí, vamos a estar por ahí, arriba a Chiapas compadre, ahora ahí con Tuzca, Tuzca y Arreaga, bueno por ahí vamos a estar. Próximo domingo, Tuzca Gutiérrez, viernes a Arreaga, Chiapas, allá para la gente de Chiapas, hombre, saludos y cordial, para todos ustedes, mi gente bonita, ándale pues, y bueno, continuamos con esto que está en lo más reciente de la libertad musical con ustedes, para todas las chicas que traen vestidito negro, se llama el vestidito negro en Oaxaca Musical, esto dice... Música 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 Levanta el cielo, nos va a caer en la pista Y mire tu vestido, todo a la mitad Suelo, suelo, un poco poquito, pa' la tía Un bebecito, pa' la pala, de bocetita Vuelve la tarde, suena de vida Mira, nena, que es bonita, todo, todo Pa' la tía, un bebé, un bebé, un bebé, un bebé Mira, nena, que es bonita, todo Que no la tiene, no se poneyeicen ¿Qué piensas a dar a ti? Reina, reina, el vestidito negro Para que me vayas un cenador Vamos a dar a bailar Suelo, suelo, otro poquito para tirar Tu puertecita, baila, baila De vuelta a ti, baila, baila Y a ti, baila, cena, 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 cena Y a ti, baila, baila, cena, 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 cena Música Música